Hola, ¿qué tal? Yo soy Mandy. Hoy les traigo un video un poquito diferente. La verdad es que tengo pereza de hacer aseo en el closet, entonces dije, tal vez si lo grabo no me da tanta pereza, entonces aquí estoy. Ha llegado el día, voy a mostrar mi closet que está bastante desordenado, debo decir. Quiero botar muchas cosas que ya no uso, regalar algunas, vender algunas, pues nada, voy a organizar todo eso y mientras saco ropa, si algo les gusta, me escriben en los comentarios y hacemos la venta o el regalazo, no sé qué vaya a pasar con esa prenda, la verdad. Bueno, este es mi closet. Ustedes se den cuenta que cada día ustedes y yo estamos más y más íntimos. Ya, ya somos B-fas. Voy a empezar con este sector y luego vamos bajando. Este micrófono me lo voy a enganchar como por acá. Ay, perfecto, la tira queda perfecta para que... No, el universo me puso en esta situación, todo está alineado. Como primera prenda está esto, obviamente, ni lo regalo, ni lo vendo, ni lo nada, porque la amo. Una de mis prendas favoritas en el mundo. No sé, siento que parezco una vampirita cuando me la pongo. Se queda, obviamente. Esto, esto yo siento que ya pagó su vida útil, pero tiene un valor sentimental. Se queda. Tengo estos pantalones tiro alto, que combinen con este outfit, misteriosamente. Obviamente se van a quedar. Yo los adoro, porque normalmente esos pantalones tiro alto siempre me quedan acá como todos gigantes. Acá siempre me queda como algo súper gigante. Cambio de ese, me duerme súper bonito. Tengo este otro extremadamente igual, de Caribic. Obviamente se van a quedar. Tenemos este saquito de honguitos, que es súper suavecito. Es de las cosas más suavecitas que tengo de saquitos y no lo voy a dar por nada del mundo. Lo amo, lo atesoro. A mí se me complica mucho soltar cosas. Yo siento que esto ya no es casi mi estilo, pero es que igual lo amo. Y para mí todo tiene valor sentimental. Yo siento que soy una extraña que siente como que los objetos sienten. Marica. Yo soy ese tipo de chica. Esta, esto, que no me lo pongo nunca, nunca. Esto lo usé para un rodaje, creo que de un videoclip. O sea, no me lo pongo nunca, pero no es feo y no lo quiero botar. Y también lo tengo como de recuerdo, porque lo tengo como con cariño. De esas veces que vivía como en Bucaramanga, como con carita y toda esa cuestión. Ay, pero no sé. Siento que este rosado en especial no me pega. No sé, siento que quedo como muy lavada. Yo siento que soy de contraste alto. Eso lo descubrí hace poco en TikTok. Miren que uno puede ser de contraste alto, medio o bajo. Y yo soy de contraste alto, porque mi pelo es muy diferente a mi tono de piel y a mis ojos. Entonces, cuando me toman una foto y la ponen a blanco y negro, el contraste en mi cara se ve muchísimo. Cambio a otras personas que tienen como el pelo rubio y son de piel como medio amarillenta. Tienen el contraste súper bajito. ¿Saben qué es contraste súper bajito? Taylor Swift. Siempre tengo un dato sobre Taylor Swift. Se queda. Se queda porque siento que la puedo combinar con cosas y nunca la he aprovechado lo suficiente. ¡Pimmy! Saluda. ¡Lalalalalala! No te pueden meter al closet pimienta. Ya hemos tenido esta conversación cien veces. ¡Ulala! ¿Qué es esto? Esto es un body. He usado también muy pocas veces en mi vida. La verdad, no sé por qué lo compré. No sé de dónde salió. No sé cómo llevó mi vida este body, pero yo creo que se queda porque lo puedo combinar con un jean negro y acá queda súper cool. Me tengo que comprar como unas pezoneras. Porque no puedo salir así tan expuesta a la calle. ¿Ustedes no les da cosa mostrar el pezón en la calle? A mí sí. Está esta. Que también tiene valor sentimental porque la llevé a Disney y tengo una foto súper linda con esto en unos carruseles súper hermosos. Entonces no le quiero votar por eso, pero es que esto ya no es mi estilo para nada. No es para nada mi estilo. La tengo es como pego emocional esta camiseta. Y se queda. No he soltado nada. ¿Se han dado cuenta que no he soltado nada? Pero es que yo igual hago estas purgas cada cierto tiempo. Entonces, no fue hace reciente, pero sí hice una purga bastante grande. Creo que fue el año pasado. Entonces no hay como tantas cosas así atiborradas por votar. ¡Ay, pollito! Miren quién salió aquí. ¡Ay, esponja! ¿Qué vas a hacer, pola? No te puedes meter tú tampoco al clóset. No, señorita. No, princesa. Está esta. Ahí se metió. Está esta de Rick and Morty. A mí me la vendieron en iMovies como una camiseta que brillaba en la oscuridad. Falso. Totalmente falso. Dijeron que esta lavita verde alrededor brillaba en la oscuridad. ¿Ustedes creen que esto brilló en la oscuridad alguna vez? No. Nunca. Nunca brilló. Estoy muy decepcionada de iMovies por eso. Pero igual me gusta la camiseta. Es como... Es como esa camiseta que yo sé que un día voy a coger para pintarme el pelo. Esta... Está esta. Que yo creo que la voy a regalar. Siento que ese tono me queda feo, en primer lugar. Y segundo, hay malos recuerdos con esta camiseta. Así que... ¿Ustedes cuando se nace o no siente que son acumuladores compulsivos? Yo sí. Todo el tiempo estoy pensando que soy una acumuladora. Miren esto. ¿Saben cuántos años tiene esta pijama? Pónganle. O sea, yo... Creo que esto me lo compró mi mamá cuando yo tenía 12, creo. Y no sé. No sé, pero esta cosa es muy vieja. La voy a regalar. ¡Pulito! ¡Te pegué! Eso te pasa, princesa, por meterte al closet. Esto... No me gusta el color. O sea, me... Oh, ahora que lo veo en cámara. Pues... No me gusta tanto el color, pero es que me horma divino. O sea, es todo apretado. Ustedes saben que yo... carezco de parte trasera. Entonces, como todo es apretado, yo siento que me levanta todo lo que tiene que levantar. O sea, se queda, se queda, se queda, se queda. ¡Ay! Esta sudadera no me acordaba que yo la tenía. Es una sudadera amarilla. No entiendo por qué me compré algo de este color. O sea, yo amo los colores pasteles en general en las cosas. Pero cuando me los pongo a mí... Siento que me quedan tan, 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 tan feos. Creo que la voy a regalar. Tenemos este pantalón. El pantalón también me hace un colapso. Porque es así todo apretado. Y la tela es toda como suavecita. Es cómodo. Creo que así nunca lo uso. Pero de pronto ahora sí lo usé más. Porque como estoy haciendo lo de los outfits y todo eso... Esto, esto es lo más extraño que ustedes van a ver de mi clóset. Bueno, yo en qué momento de mi vida dije, este short es mi estilo. Porque yo recuerdo haberlo visto en una revista y decir, oh, qué curioso. Pero yo siento que la modelo se le veía mucho mejor. Aparte un tono clarito. O sea, no está tan terrible, pero no es mucho mi estilo. Aparte uno se lo pone acá y queda así como, no sé... Bueno, para algo elegantón, medio, medio elegantón podría servir. Así que se queda. Se queda por si algún día tengo que encajar en su ciudad un poco más. Tenemos estos vestidos de baño. Estos bikinis. Que obviamente se quedan porque los amo. Esto lo tengo como de los 13 años. Solo en este caso es maravilloso de que tu cuerpo no haya presentado cambios desde hace mucho tiempo. Porque todo me queda. Es una licra. ¿O sea, creen que yo sabía que tenía una licra? La voy a regalar. Está este otro vestido de baño, enterizo. Está muy bonito. Creo que tengo fotos con él. Yo lo amo. Lo amaba pues en su momento. Pero se queda. Tengo esta faldita que la amo. No se va a ir por ningún motivo. Esta creo que me la dio Pau. Que ya no le gustaba a ella. Pau cambió su estilo. Entonces, afortunadamente, antes ella quería tener un estilo alternativo. El cual fue abandonado posteriormente. Y yo quedé con estas prendas. Este overall es el overall de las fotos. O sea, si un día yo tengo que ser disfrazada y me dicen, quiero que vengas vestida como tú. Quiero que seas tú en tu outfit. Yo llevaría esto. Yo siento que este overall me define como persona. Y es que es muy lindo. Se queda. Está este pantalón. Oye, ¿qué pantalón tan lindo yo? ¿Por qué no me pongo esto? Está súper bonito. O sea, está todo elegantón. Es de tela elegantona. Uy, esto combinado con negro. Divino. Divino divine. Se queda. Obvio que se queda. Y está este. Uy, esto lo voy a regalar. Es que este me arma súper lindo. Pero es que yo tengo conflicto con las cosas que tienen muchos botones. Tengo un conflicto demasiado fuerte con eso. No me gustan las cosas que tengan más de un botón. Me parece un poco guisillo. Así que se va. Terminé la primera sección. Como podrán notar. Ya terminé la primera sección de arriba. Esta. Así que voy a seguir por la segunda. ¿Será que prendo la luz? Espere, voy a prender la luz. ¿Qué tal? ¿Mejora? Uy, yo siento que sí hubiera prendido la luz desde un comienzo. Pero es que son las 3 de la tarde. ¿Qué iba a pensar yo que en Valledupar iba a ser este clima nubulado de repente el día que iba a grabar en mi closet? No, no lo sabía. Tenemos este chorcito. Que me encanta el color. Y me encanta cómo abre y cierra. Con esta cremachera toda estética y alterna. Me encanta. Se súper queda. Todavía lo amo mucho. Esto lo voy a regalar. A vender. Porque esto está buenísimo. Esto lo usé unas, no sé, unas 3 veces en mi vida. Lo que pasa es que ya no me queda esto que talla es. Talla 4, imagínense. Cuando yo estaba meganoréxica. Pero está súper bonito. Está súper bien cuidado. Creo que es de tenis. Sí, es de tenis. Este es súper cute. Creo que este lo voy a vender. Si a alguien le gusta, se lo vende barato. Ay, este gorro. Mírenme con el outfit. Este gorro se queda por siempre y para siempre en mi vida. Yo amo ese color. Tengo estos otros dos gorros. Tres gorros. Yo antes era la chica de los gorros. Luego todo cambió. Hubo un tiempo por allá como en el 2013 en que esos gorros estaban súper de moda. ¿Se acuerdan cuando cara de Levin los puso así de moda que todo el mundo... Ay, quiero tener las cejas gruesas y tener esos gorros. Pues bueno, me quedaron de esa vez. Tengo este otro jean. Exactamente igual a los otros dos. Yo tengo un problema con los jeans de este color. Es que me encantan. Me encantan. Me parecen tan bonitos. Me parecen como tan, no sé, como de muñequita. Se queda. Otro gorro. ¿Qué es esto? ¿Todo quién es? Ah, esto creo que me lo dio mi papá. Yo nunca me lo he puesto. Miren, tiene un conejito ahí. No sé de qué es el conejito. Voy a usarla. Se queda. Ay, no he botado nada. Bueno, ni modo. Igual aprovecho por organizar todo eso. Esto. Ay, es una básica. ¿Y esto por qué estaba acá y no en el otro? Bueno. Tengo una básica. Seminueva. Esto fue heredado por Pau, por mi hermanita. Es que miren, tiene un estampado bonito, pero es que yo también siento que no lo voy a usar nunca. Bueno, quizás como pijama. No, como pijama sí sirve. Esto. Esto ya pagó su vida útil. Por regalar o botar. Ay, mi jogger. Mi jogger negro que me pega con esto. No, se queda. Se queda. No lo recordaba ni siquiera. Ay, la mantita de Polar. Polar, mira. Te puedo poner la mantita. La pongo, mi amor. Y esta es una camiseta que me regaló mi abuelito, que la guardo también por valor sentimental. No soy capaz de botarlo. O sea, me la regaló mi abuelito cuando tenía ocho años y mi abuelito se murió a los ocho años y es de Pikachu. O sea, ¿ustedes creen que yo puedo emocionalmente deshacerme de esto, no? No puedo. No puedo. Tiene demasiado voltaje esta camiseta. La voy a tener hasta que se la coman las polillas en mi closet, en un closet donde sea que viva, porque va a vivir conmigo por siempre. Ay, yo tengo un pantalón tiro bajo. De tenis. Lo voy a usar. No me acordaba de este pantalón. Había un montón de ropa que no me acordaba que tenía, porque es que usualmente... Yo tengo dos closets. Tengo un mueble acá donde tengo ropa, ahorita se los muestro. Y tengo este acá que también está atiborrado de ropa. Entonces, la que pongo acá es la que ya casi no uso. Entonces, había muchas cosas que sí me gustan y que no había usado. Y ahora estoy muy contenta, porque es como tener un montón de ropa nueva. Este pantalón... Esto me queda grande. Esto lo voy a regalar o a vender. ¿Será que lo coso? Lo voy a coser. Voy a coserlo a ver qué pasa, qué sucede. Ah, y esto es las cosas que me ponía en Vancouver cuando estaba nevando. Porque yo no era capaz de salir solamente con el saco. Entonces, me ponía como estas cosas térmicas debajo. Y la chaqueta encima para poder soportar. Ustedes saben que yo soy re friolenta. Dato curioso de mí, yo siempre estoy fría y tengo mucho frío. Esta falda roja... Esta falda yo no entiendo por qué la compré. Este es de Forever Tony Wan. La compré hace muchos años. Me parece como una falda toda navideña. O sea, yo en la vida rutinaria raro que me ponga una cosa de esas... Bueno, no sé. Pero sí se queda. Se queda porque la puedo combinar con cosas. Tengo esto, que es un cuello de tortuga. Esto también es para clima frío. Yo creo que esto lo voy a regalar o vender, no sé. Ay, este vestido me queda inmundo. Lo acabo de recordar. Este vestido me queda como un saco de patatas. O odio. O sea, me gusta el color, me gusta el estampado. Pero odio este vestido porque me queda muy feo. Yo siento que a mi tipo de cuerpo no le va. Yo siento que soy muy cilíndrica. Y este vestido es aún más cilíndrico. Entonces quedó, no sé. Como un tubo de PVC. Entonces... Esto lo voy a vender. Porque está buenecito. Esta... Uy, no. Esto ya está para regalar. Esto era rosado. Rosado pastel, pero no un rosado como más bonito. Ahora se ve como todo sucio, todo. Esto lo voy a regalar. Ay, la bata. ¿Ustedes saben cuántas fotos hice yo con Sergio con esta bata? Yo pensé que la había botado. Pero no. Esta es la bata de las fotos. Es una pijamita que uso para fotos. Si encuentro esas fotos, se las voy a poner por acá. Ay, el vestido. Este vestido me ha encantado. Antes, hace mucho tiempo. De pronto he combinado con algo negro. Puede ser, puede ser. Bonito. Es todo cortito y pegadito. Sí, yo siento que sí se puede combinar como con una chaqueta de jean. Que tengo ahí. Ya para terminar... ¿Qué es esto? Ah, pantalones térmicos. Más pantalones térmicos. Yo esto lo voy a regalar. Hay un loquito. Hay un loquito por ahí en... No sé qué calle. De acá va a llegar. Yo siento que a ese loquito le gustaría ese pantalón térmico, ¿no? No pasarán frío en la noche. No importa que sea Valle de Upar, es de noche, ¿no? Bueno, no sé. No sé por qué estoy pensando en eso. Ya terminé. Miren. Ya terminé. O sea, esta parte de abajo... Ignorenla porque son las partes de las sábanas. Voy a sacarlo porque igual necesito organizar. Solamente son sábanas y fundas y cosas así. Tengo una manta de las chicas superpoderosas. Y así quedó mi closet. Ahora tengo que organizarlo todo. Pero bueno, ya eso era todo lo que les quería mostrar. Gracias por ayudarme a sacar la ropa que ya no uso. Tengo el cuarto vuelto mierda. Ahora me tengo que organizarlo todo. Pero bueno, ya al menos sé qué voy a sacar. Qué voy a dejar. ¡Chau! Espero que les haya gustado este video. Si te gustó dale like, suscríbete. Recuerda que tengo Instagram. Saco como TheKittyDrunk. Ahí subo como todos mis outfits. También en TikTok. Mandy Serrano. Y pues ya. ¡Chau! ¿Ya vieron mis estrellitas en la cara? Tengo la cara toda brotada porque tengo la regla. ¡Adiós! ¡Chau!